¿Qué es la noticia más hermosa que una mujer puede recibir? De forma feliz, poder tener a un ser tan pequeñito en mis brazos y poderlo adorar y amar con todo mi corazón. La noticia más hermosa que una como mujer puede recibir. Algo que no se puede imaginar, es algo que uno tenga sus hijos para que en realidad uno lo sienta. Describir la palabra madre es muy difícil, pero creo que se resume solamente en una sola, que es sacrificio. Pensar en lo mejor para nuestros hijos. Venía una personita en camino que iba a alegrar mis días. Es una experiencia de vida porque tenemos que inculcarles valores, tenemos un compromiso creo con ellos, más allá de darles educación, es brindarles amor, atención, es acompañarlos en su etapa de crecimiento. Yo lo vivo el día a día, todos los días con mis dos hijos y los amo y los quiero mucho. Luciana fue una niña muy esperada. Pero después de 13 años la tuve y su papá y yo estaba muy contento de tenerla con nosotros. Es la única mujercita, es mi compañera, mi compañera de vida. Mi mamá falleció hace 18 años, cuando yo tenía 6 años. Es difícil porque año a año se le extraña. Desde el cielo donde ella está, quisiera decirle que la amo, que la extraño cada vez. Y que me cuide y me proteja a mis hijos, nada más. Bueno, mabita, si tú me estás viendo, yo sé que lo vas a ver porque yo te lo voy a enseñar. Quiero decir que te quiero mucho, te amo mucho y ahora yo quiero que tú, tanto tú como yo, nos queramos mucho y nos amamos mucho. Es algo que me sale del corazón. Te quiero mucho mamá y espero que siempre estés a mi lado. ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! Mamá se llama Cindy y me quiere mucho. Yo la amo, quiero que siempre me quiera. Mamá, gracias por cuidarme, te quiero mucho. Ella siempre me ayuda a cuidar, a hacer mis tareas y me lleva a pasear. Es hermosa, me quiere mucho, yo la amo. Gracias por tener esa sonrisa hermosa. Te amo mamá. ¡Feliz día mamá! Mi mami se llama Rosa. Es cariñosa, bonita. Me gusta su sonrisa. Te quiero mucho mamá. Te llevo en mi corazón. Contigo soy feliz. Mi mamita se llama Angel y que lo quiero mucho. ¡Mamá, tú eres la mejor! Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamita querida. Te quiero brosante. Te lindas en quita de mí. Mira aquí a los ojos y a tanto miran a mí. Con esta canción te quiero decir. A mucha querida te amo con el corazón. Mi mamita se llama Yudí. Me gusta su sonrisa, sus ojos. Que la quiero mucho y la amo. Tú eres mi mamá del mundo. Gracias mamá, pues es mi compañera. ¡Feliz día mamá! ¡Te amo! Hola mami, ¿cómo estás? Tú siempre trabajas, pero también tú me quieres mucho. Y también yo te quiero mucho a ti. Mami, te quiero mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Te mando un beso y un abrazo. Y ya son los ángeles del cielo. Cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día. Siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega. Te quiero mucho mamá. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Te quiero mamá. ¡Te amo mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! El hijo de Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida Madre serás El hijo de Dios ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá!